Como siempre, es un gusto darles la bienvenida. Es un placer estar con mis queridas amigas y compañeras. Bueno, ya las conocen. Marty Smith y también, ¿cómo estás, Farah Rasuri? Un placer y tenemos muy buenas noticias porque otra maravilla, otro producto que, platicando con ustedes ahorita, digamos, fuera del aire, fuera de esta grabación, estoy convencidísima de que si queremos, cambiamos nuestra vida para bien. ¿Cómo están? Platíquenme, vámonos de lleno porque ya estoy ansiosa por conocer. Estoy contenta. La vez pasada no pude unirme a la llamada con ustedes y las extrañé, pero ahí vi que compartieron sobre el maravilloso producto de Ionix. Y espero que les haya interesado saber un poquito más sobre ese producto porque está buenísimo. Yo lo tomo día a día. Sin eso no puedo vivir bien porque ataca el estrés. Entonces, eso es algo óptimo. Buenísimo. Y ahora vamos a hablar de otro producto que no hay. Claro. Y por tu vida, ¿cómo la llevas también? Con tus hijos. Una vida normal de cualquier mujer que, y aparte, trabajadora, empresaria, mujer que va de aquí para allá. Ah, bueno. ¿Qué les puedo decir? Pues así es. Y mira nada más tu carta de presentación, amiga, porque te preocupas y te cuidas. Sí, exacto. No, no estaría aquí. No, y Mari sabe. Bienvenida, Mari. Hola, yo igualmente, y ¿sabes lo que a mí me ayudan mucho sus productos? Es a enfocarme. Yo ya soy más abuelita que ustedes, así que yo sé que la mente ya se retarda un poquito en aceptar las cosas como la información que yo asombría cuando joven. Pero verdaderamente eso me ayuda a enfocar y a mantener alineada con lo que necesito hacer el día. Y eso es lo que me ha ayudado a mi cantidad, a tener más energía y hacer muchas más cosas que antes. Yo decía que no me alcanzaba el día para nada y hoy en día me aterra de cuánto hago y digo, ¿por qué no estoy cansada? ¿Por qué no me exhausto? ¡Maravilla! Aparte yo las veo en sus publicaciones, o sea, Martín, o sea, haciendo ejercicio todo el día. Para con sus hijos todo el día. Yo, de verdad, aunque ya tengo un hijo adulto y todo, también no crean. No me gusta estar sentada todo el día y también hago mis actividades. Pero cuando las veo a ustedes dos, digo, ¡mántenme mis productos, por favor! O sea, ¡no, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Nos ayuda a tener ese balance de nutrición porque a veces no me da tiempo de tomar desayuno o de repente ir al gimnasio, ¿no? Y tener más energía natural. De este lado, con suplementación y todos estos nutrientes que nos ponemos día a día, me ayuda a mí a ser una almohada más eficiente. Necesito más ayol durante mi día, entonces. ¡Qué maravilla! Pues vámonos de lleno. Hoy tenemos que platicar de un producto muy bueno, que es una alternativa para toda la gente que nos está viendo. Es una excelente alternativa que podemos llevar a un ladito. Si tú tienes problemas de hipertensión, si que de repente, bueno, pues que tienes diabetes o que tienes miedo o que posiblemente digas, toda mi familia siempre me preguntan. ¿Qué es lo primero que te pregunto un médico, no? Que si tienes algún familiar. Es algo muy natural tener ahora diabetes y presión alta, ¿no? Es algo muy común. Tristemente, sí. Que la gente está, este, concientizada de que, bueno, ya, llegué a esta edad y pues ya tengo el azúcar alta y por ende la presión, ¿no? Pero no, cambiemos esa historia porque tenemos la oportunidad de poner estos súper suplementos. O sea, no hay como estos productos, te lo digo, porque yo conozco muchos suplementos. Y nos olvidamos de mandarte el zango para que lo tengas también tú ahí. Ya lo probaré. Ya lo probaré. Este jugo, hasta mis hijos lo toman, una oncita día a día. Yo tomo dos en la mañana y en la tarde. Ha sido, la verdad, mi vacuna natural. Porque está, Mar, ¿tú nos puedes decir un poco sobre las propiedades del mangosti? Y lo que, lo que. ¡Ay, cuéntanos! Pues, primero que todo, quería decir que eso del historial médico de la familia. Ambos papás tenían diabetes y era por sobrepeso. Tenían presión alta, tenían colesterol, tenían todo. Yo dije, no, pues ahí ya me vino todo el equipaje de salud mala. Y la herencia, ¿no? Desde que yo estoy con estos productos, estoy en un nivel que me aterra. Que yo digo, tal vez no nací de esa familia. ¡Ay, Martín! Porque no hace sentido con tanto que sufrieron ellos. Me hubiera gustado tener esto cuando ellos estaban vivos para que hubieran podido tranquilizarse un poquito mejor. Porque eso es la cosa de que si no sabe uno, no se atreve a probar las cosas. Pero esto es bueno y si no les gusta, le devuelven la plata. No hay nada por arriesgar y es buenísimo para tu salud. Entonces, hay que ganar mucho. Sí, y esto te ayuda con la digestión, te ayuda con tu mejora de tracto urinario, la lucha contra enfermedades del corazón, contra los niveles del azúcar, contra el reduce el colesterol, combate la depresión, combate las alergias, combate la diabetes y ayuda a perder peso. Esto te ayuda con el higiene de la boca, o sea, te mantiene tus encías y todo sano, porque lo que en general, en general, eso reduce toda la inflamación en el cuerpo, que es lo que irrita las células y causa todos los desequilibrios y peor. Todo está conectado. Sí, sí. Entonces, esto como que alisa todas las células a mantener los niveles apropiados para que tú te sientas mucho mejor. Y por eso es que se siente la energía, por eso es que, porque todo está funcionando como el carro que Dios nos dio. Exacto. Y otra cosa también que anotar ahí es que apoya al, es como un antioxidante para el cuerpo. Entonces, mantiene esos radicales libres, apoya en el envejecimiento, hace envejecimiento. Ajá. Y los ojos, los ojos, te ayuda con la vista también. Ahora, estas son propiedades de la fruta mangostín. Sí. Es lo que tiene en mayoría, el porcentaje aquí es toda la fruta de mangostín, 32 gramos, es una mezcla, muy aparte de tener mangostín ahí, también tiene diferentes frutas dentro de este juguito que tomamos, que se llama sango. Y eso es lo bueno, porque tiene antioxidantes a mí, tú sabes que las frutas es algo muy bueno comer, el mangostín no sé en qué países se encuentra, yo en verdad nunca lo he visto. Creo que yo estudié un poquito de la fruta y es en Asia que tenía propiedades hasta prehistóricas, o sea que la gente se comía la fruta y lo que hacen es molerla completa, o sea con todo, pepa todo, todo lo que viene. Perfecto. Y esas propiedades tienen toda la nutrición que te ayuda a regular esas células. Y el nombre, el nombre, el nombre constantemente viene del sango, viene de las santonas, que son, y se los voy a leer para no equivocarme en lo que digo, son un tipo de moléculas que poseen propiedades fitocéuticas, es decir, antioxidante, como decía Mari, antiinflamatorio, para la alergia, antihistamínicas, antitumorales, he escuchado por ahí también que este producto previene el cáncer. Ahora, no curamos, Isagenix no es medicina, no es, no curamos enfermedades, pero qué bueno saber que al tomar este producto puedes prevenir, ¿no? Y también dice aquí, tiene la capacidad de tener la propagación, ojo, de diversos virus, bacterias, hongos y radicales libres. Ahí está. Y yo les digo que esta... Inmunidad. Mi vacuna. No, qué maravilla. Oye, además también estaba yo leyendo que mejora eso de los cálculos renales, también. Eso. Mejora la piel. La piel. A mí me ayuda cuando estoy en días de limpieza interna, de ayuno intermitente, me tomo una onzita del sango para que me quite esa ansiedad, ayuda a la ansiedad. También al estrés. De comer, ¿no? Esa de comer, esa ansiedad del dulcecito, porque es un juguito súper rico, a mí me encantan. A mis hijos. Yo siempre levanto dedito porque cuando hablan de mi rapado, se vea que sí, Martín. Cuando hablan de algo que... No, yo ya estoy en día como con el dedo arriba. Por eso ya... Hay que estar cuidándose. Yo estoy en día como con el dedo arriba y ponen alto y ya, ya, ahora es la llena, baby. Sí, sí, es. No, ya después voy a estar... Eh, no, sí, sí. Hay que cuidarnos. Vamos a encontrar, sin ir muy lejos, ustedes que están en México lo pueden encontrar en sabimax.com.méxico, todos los beneficios del mangostán, que se llama. Entonces, imagínense, apoya el envejecimiento, es antiviral, apoya en que no sufras de anemia porque ayuda en aumento de glóbulos rojos, es interesante. En las articulaciones también, mejora las funciones del cuerpo, infecciones pulmonares, ¿ok? Antiviral. Y muchos beneficios. Contiene santonas, como les decía, que es la fruta del mangostán en sí, y las células son santonas, que es por eso que el nombre viene, pues no, ahora lo entiendo, que es santonas. Y te mantiene el peso, el peso también. O sea, es que están... Todas las células tenemos distintas funciones en el cuerpo. Entonces, imaginas cuántas cosas puede prevenir si tienes ese nivel bien regulado. Exacto. Y aparte... Es de todo. Es un producto que, por lo que yo estoy viendo, todos somos candidatos a poder tomarlo, ¿verdad? Exacto. Porque en realidad, dentro de todo, bueno, siempre hay que recordarles que son productos patentados, productos que son por naturaleza, digamoslo así, su mismo nombre, digo, yo ya lo estoy diciendo, son naturales. Estás tomando cosas que te están ayudando a prevenir. Y aún vamos a suponer que ya tienes un padecimiento. Pues qué maravilla ayudarte con estos tratamientos, con este producto que te va a ayudar a nivelar y a mejorar. Eso me encantó, ¿eh? Sí. Y también mejora testimonios escritos de personas que han venido usando ya este producto por un año. Y obviamente, como tú lo mencionas, muy bueno, ¿no? La prevención. Mari es un testimonio. A ver, cuéntanos cómo te sientes de haber tomado, empezando por ti. Sí. Yo digo que me mejoró mi vista porque yo tenía, bueno, yo usaba anteojos hace rato y de tres, tres distancias, pero alguna, algo pasó, no sé, no sé qué. Pero algo pasó. También tenemos otro super producto que es. Y los productos me han regulado y ahora veo que no, me traté de poner unos anteojos porque yo veía la letra muy chiquita y yo decía, uh, ya volvió, ya volvió las ganas de ponerme anteojos y yo me los pongo y no me sirve la receta. Entonces, yo digo, no, pero desde que tomo esta fruta me ha ayudado y las coyunturas porque yo tenía muchas cirugías ortopédicas, estaba en sillas de ruedas, no podía mover los músculos. Entonces, esto me ha regenerado una juventud que yo no me lo puedo explicar a los 62. Se ve, se ve, se ve y me da mucho gusto que te veas bien. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho también en mi familia, porque yo tomo estos productos de tiempo, entonces es como que un ciclo de mi vida prácticamente, que siempre me siento bien. Yo no soy, Mari me conoce, nunca me escuchas de, una vez al mes de repente que mi energía está un poquito low por la luna, pero en sí siempre tengo energía, me siento bien, nunca me he escuchado que estoy enferma, nunca. Siempre me mantengo sana corriendo en buena, este, metabolismo, ¿no? Y seguiéndole, dando con eso. Y mi hijo, que es alérgico, cuando constantemente toma el sango en la mañana o en la noche, eso lo doy usualmente, no se lo da últimamente porque hemos perdido la rutina de colegio porque estamos de vacaciones. Antes de irse al colegio, un shot de sango y le ayudaba mucho a las alergias, porque él sufre de alergias ambientales y siempre están... Ay, pobrecito. Entonces, puedo decir que es un testimonio de la familia, pero lo otro que tengo acá que también cuentan lo de la alergia, es, este, para esas personas que sufren de acidez, de... También es causado por estrés, porque lo comes, ¿no? Y estás correteando. Te ayuda esto a controlar ese reflujo que uno tiene sin medicamentos. Sí, que es terrible la gente que lo padece, o sea, no puedes comer ciertos alimentos. Y la verdad, ¿por qué sufrir si podemos encontrar buenas alternativas? Aquí en México ya nos dijeron, y en pantalla también estarán apareciendo todos los datos, en dónde, en qué dirección pueden encontrarlo, ¿no? Todos los beneficios, lo vas a poner ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, así. Tú, 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 en la pantalla. Sí, todo, ahí vamos a poner todo. Además, también es importante decirles, no nada más en México, estamos hablando que ya, digo, para cualquier parte del mundo se puede enviar. Sí, que estamos... Donde nos estén viendo, ¿no? Exacto, buenísimo. Nada más vean la información al final de este video donde pueden conectar con Marty o conmigo para más información y detalle. Y es súper sencillo poder formar parte de clientes que compres este producto, te mandamos un enlace, le das clic y te inscribes tú misma con tu descuento y te llega a tu casa. No tienes que esperar que nosotros te lo mandemos de acá ni nada. Te llega de la distribuidora de Isagenix México a tu casa en tres a cuatro días. Y es, mira, cómodo, además garantía, que es garantizado, ¿qué más quieren? Garantizado en que es un producto que, volvemos a lo mismo, es un producto que te está ofreciendo lo que te está diciendo. Y además de todo, si no te gustó porque X o lo que quieras, no hay problema. Y es delicioso, es delicioso. Esa es la cosa que a mí me fascina. Porque yo no asocio algo que me ayude con el cuerpo a que sepa rico. Claro, sí. Y entonces tienes las ganas y te ayuda. Acá mismo lo promocionan, que el sabor es sensacional. O sea, si lo están diciendo aquí es porque están bien seguros de, porque tú sabes, la mercadotecnia no te puede decir mucho porque después uno dice, ay, no, no. Claro. Acá te están. Cien por cien. Confirman. Y el sabor es sensacional. Ahora platíquenme cómo vamos a suponer. Ya, toda la gente que nos está viendo, yo sé que se van a aplicar y van a decir, no, yo quiero mixando. Ajá. ¿Cómo voy a tomarlo? ¿Cómo comienzo a tomarlo? ¿Y cuánto tiempo puedo tomarlo? Bueno, tres veces al día, una onza, una mañana, al mediodía y en la noche. O dos onzas en la mañana y una onza en la noche. La medida que te dice acá es de una, dice, consume una a dos onzas, que son 30, 60 mililitros, una o tres veces al día. O tómate una, completita, dos onzas al día, o tres, si quieres, dos o tres. Entonces. Ahí viene toda la instrucción. Ahí viene la página. Y es baja las calorías. O sea, ¿cómo está natural? Calorías. 13 calorías. Calorías. Ahí está. Lo importante es que se consuma dentro de 30 días porque pierde su efectividad. O sea que si tú abres la botella, acabalo en 30 días. Pero eso es lo único. Y no lo vas a querer dejar anyway. O sea, te lo vas a tomar y te lo vas a querer tomar más de lo que se supone que quieres. Pero es delicioso. Ahora, lo puedes tomar indefinidamente. Lo puedes ya tomar como un hábito. Bueno, de hecho, los 30 días, por lo regular, deben de ser, porque todo hábito se forma en 30 días. Entonces, esto también ayuda a que tú digas, no lo necesites. Es como cuando tienes que tomarte una medicina, que ya estés al pendiente de esa, o un pendiente que traigas aquí, que digas, se te va haciendo el hábito. Ya, ya, conforme. Mira, una de las intenciones que debemos tener como este equipo que estamos formando contigo de comentar a más gente, invitar a gente que dé un vistazo a mejorar su nutrición. Es de sacarnos de esa mentalidad de las medicinas, ¿no? Y hacer un checklist, ¿no? Una lista de preguntas y decir, estoy comiendo bien, estoy durmiendo bien. ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi mentalidad? Me rodeo de personas del mismo, de donde quiero ir, ¿no? Porque siempre estamos aquí en una comunidad colectiva de negatividad, ¿no? Entonces, esto te va a ayudar también a descuerte de esta adicción a los medicamentos. Es correcto. Y apoyar tu cuerpo con nutrición de los frutos que nos da nuestra tierra, nuestra madre naturaleza. Y de ahí viene todo de la salud. No dejes de engañar con los doctores que te dicen, no, no hay solución para esto. Tienes que tomar esta prueba. Y claro que sí hay solución. Y ahorita que yo mencionaba eso precisamente de los medicamentos, tienes razón. Fíjate que hay algo muy importante que me viene a la mente. Al momento de yo estar tomando mi producto, de estar cuidando mi salud, es súper padre porque estoy desintoxicándome. Si ya tiempo atrás estuve tomando medicamentos para toda la gente que nos está viendo, esto también te desintoxica de todos sus medicamentos, ¿no? Y es una maravilla. Mira, ya ves, hasta nos están hablando porque quieren, salvo. ¡Claro! Es mi tía que le acaba de llegar una caja de regalo de colágeno y me está llamando para decirme, yo no he ordenado nada. Y le mandé una caja de regalo para que lo continúe. ¡Claro! Bueno, pues saludos a tu tía que sabe lo que es bueno, que consume colágeno también. Otra cosa que la gente no se acuerda, que el doctor te da los medicamentos y sí, con buena intención. Hay unos que como que lo cogen con negocio, otros que verdaderamente la gente lo necesita. Pero si tú te pones a comparar el precio del producto que estás consumiendo, que no te hace daño porque aunque tú tomes el medicamento, te puede afectar otras cosas. O sea, que es una tanda de riesgos por ocho lados si te arreglas lo que necesitas arreglar con el medicamento. Esto te ayuda a arreglar muchas cosas, a regular todo. Entonces, esa economía que te ahorras por no tomar esos medicamentos, esto no es caro, es una inversión en tu salud. Eso es lo que la gente no entiende. Que dice, ¡ay, no, no! Pero vas a ir a comer una hamburguesa, vas a ir a comer algo que te va a caer horrible. El taquito de la esquina, el taquito de la esquina. El taquito, claro. Y luego los mexicanos, ¡uh! Déjenme les digo que las comidas mexicanas, las gorditas. No, hay balance, hay balance en todo esto de acá, pero tienes que darte esos lujos, ¿no? Si quieres mantener una salud buena, date esos lujos de, en verdad, tener conciencia, conciencia de nutrición. Tengo mi equipo global en México que están haciendo una campaña de conciencia nutritiva, ¿no? Todo lo que tú pones adentro para que te resplandezca afuera, ¿no? Y es tener esa conciencia. Y también tenemos otra llamada, ¿no? De atención, de conciencia de libertad. Para también que se den cuenta de que el trabajar para otras personas también, hay otras soluciones. Entonces, ofrecemos diferentes soluciones y vas a ir viendo porque también vamos a contarte un poquito de uno de los memorables de Isagenix en una de estas llamadas que es el plan de compensación. Entonces... Hay mucho que platicar, pero eso que dices tiene razón. Por ejemplo, tú eres dueña de tu tiempo, eres dueña de tu tiempo, estás propagando algo que es bueno para la salud, además de todo, y estás ocupada, o sea, es una terapia ocupacional, productiva, en una situación global que estamos viviendo, en la que todo mundo... Digo, si ya nos vamos a poner a ser productivos y a comercializar algo, pues que valga la pena que sea algo que nos ayude a la salud. Y más salud del tiempo necesita más defensas que nada. Y qué más importante de poder ganarse un ingreso y tener a tu familia ahí al lado y no preocuparse qué estará pasando, dónde están, qué están haciendo. Tú puedes vigilarlos y aún así tener la libertad de hacer muchas cosas que no... Yo no conozco ningún trabajo donde te paguen, que cuides a los niños y puedas ganar ingresos a la vez. Eso es lo bonito. Y desde la comunidad de tu casa, ¿no? Exacto. Porque tú tienes un correteo de todos lados. No tienes el overhead, todos los pagos, los gastos de arriendo ni nada. O sea, todo es fácil, pero muy, muy... Depende de cuánto tú quieras dedicarle el tiempo, ahí es donde se gana el nivel de lo que quieres ganar. Es correcto. Pero no hay límite en cualquier cosa que tú te dedicas. Lo puede hacer cualquier persona. Y eso será, porque lo conversamos el otro día, creo, una de los videos que vamos a hacer también. Así que manténganse por ahí pendientes del siguiente video, unos cuantos más allá, porque el siguiente va a ser, creo, no sé si lo hemos conversado, pero creo que el Shake hablamos, ¿no? El Shake. Así que, no, estamos contentizos. Gracias, Pesky, por darnos la oportunidad de... Gracias a ustedes por confiar también en mí aquí en México. Muchas gracias. Es un placer así informar a la gente, porque eso es lo que nos gusta a nosotros, es ayudar a las personas. Necesitamos cosas positivas en este mundo hoy en día. Hay mucho ruido, mucha locura allá afuera. Si nos ponemos a escuchar todo eso, nos vamos a volver todos locos, definitivamente. Además, fíjense que yo quiero invitar también a nuestras amigas y amigos que nos ven, porque nos ven en tus redes, en tus redes, en mis redes. Y más allá, porque nosotros las publicamos, pero después nuestros amigos, y entonces la gente se empieza a hacer una cadena en donde nos pueden ver. También nos escuchan por medio de los podcasts que yo subo, y bueno, para toda esa gente que llegue a esta información es súper importante. Hoy en día, sí necesitamos, la mayoría se dio cuenta que también, por lo que sucedió, que se quedó sin trabajo, que pueden, por ellos mismos, efectivamente, no descuidar casa, trabajar desde casa, pero también no de cualquier cosa, porque luego hay cosas que te desilusionan, no hay cosas que dices, ¿qué hice? Invertíme. No, sino cosas que de verdad vas a ver, conforme tú seas ambicioso, vas a ganar. Así de sencillo. Yo necesito esto para mi familia, y me voy a aplicar, si le puedo poner dos horas más, me voy a aplicar a que la gente conozca esto. Yo sé. Y así funciona. Sí, y ¿sabes qué? Funciona, y está todo. Lo bueno es que capacitamos a las personas también para creer en ellos mismos que pueden lograr este éxito también. Que yo no soy nada fuera de lo común, que Marty no es nada fuera de lo común, somos nuestra, como tú y yo, que cometemos errores, pero tomamos una decisión de mejorar nuestra vida, y de tener, en mi caso, libertad de tiempo, para poder pasarla con mis hijos. Y yo sé que mucha gente añora eso, y no sabe ni siquiera cuándo lo va a poder cumplir. Entonces, no, feliz de habernos unido contigo para seguir. Yo también, yo también, y contenta por estos productos, porque yo sé que nos siguen teniendo muy buenas noticias, conforme, bueno, ya hemos platicado, como para hacer una pequeña, digamos, un recorrido, hemos platicado del polágeno, que es una maravilla, hemos platicado ya de lo que es el Eolix Supreme, que también es otro producto que, de verdad, de verdad, recomendadísimo, y ahora, con Sango, y los que, yo creo que todos los que ustedes nos tienen que platicar, bueno, yo estoy más que fascinada, porque no puede ser posible que, así como yo les comenté al inicio, oigan, ¿qué creen que parece que ahora me pasa esto? Y parece que ahora siento esto, y parece que ahora me duele esto. Entonces, ¿qué necesidad? O sea, ¿por qué me sale? Y yo las veo acá y corrí, digo, espéreme tantito, no, 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 ¿qué me ha pasado? Bueno, te cuento un secreto, nada más para ti, cuando lances este video, va a estar a disponibilidad, sobre todo que hablamos la otra semana de este maravilloso isashay, que es nutrición para toda la familia. Sí, te quiero saber. Un nuevo sabor, sabor mexicano, que es sabor de horchata, así que prepárenme. Bueno, ¡qué rico! ¡Perfecto! Y a ver, o sea, nos consienten también a los mexicanos. Claro que sí. Para que luego lo digan. Oiga, ¿y este producto se toma una vez, el santo se toma una vez al día? Lo puedes tomar tres veces al día. ¿Con los alimentos se puede tomar? Como quieras. Como tío, como jugo, en la noche, antes de dormir, como quieras. ¿Un juguito frío, por ejemplo, te quieres tomar? Tengo heladito acá, que no me traje heladito. Yo también en la nevera es mucho más rico. Yo lo he probado en ambas formas, pero me gusta más frío. Y ahora en el verano, especialmente, más refrescante. Es lo que te iba a decir, ¿sabes? O sea, como que de repente se antona. Vamos a suponer, la gente que nos está viendo, porque en cualquier parte del mundo, a lo mejor donde estás tú, que nos estás escuchando, de repente me dices, estoy en un lugar frío, te lo puedes tomar a la temperatura. Pero si estás en una playita, pues frío, y aparte te estás dando salud, ¿qué más quieres? Buenísima. Gracias. ¿Qué más quieres? Feliz de haber compartido esto hoy día. No, igualmente. Algo que quieran ustedes dar énfasis de este producto, que es el que ya están viendo en pantalla, que todos los datos también están apareciendo en pantalla, pero algo importante que ustedes quieran dar énfasis a esta entrevista para terminarla. Que lo prueben, anímenlo ustedes mismos y van a saber que no les estamos engañando. Es algo que lo usamos nosotras mismas y como sentamos. Y yo soy testimonio de que todo eso, de que llega uno a esa etapa, de que todo les está desfuncionando, que se, ¿qué pasó? ¿Por qué yo no sentía eso antes? Eso es lo que nos rinde, nos hace rendir porque no sabemos qué hacer y creemos que eso es parte del proceso de vivir. Y eso no, no, al contrario, anímense porque hay otras opciones y soluciones para arreglarse y sentirse con mucha más vitalidad. Eso es todo, eso es todo. Ya lo saben y bueno, esperen la próxima entrevista porque vamos a hablar de otro producto que también, ¿qué beneficio nos va a dar? Bueno, ya lo ven en las redes sociales, ya lo platicaremos. Ya, ya lo platicaremos. Por supuesto. Queridas amigas, les mando un abrazo. Igualmente. Gracias, como siempre, por estar también conmigo, por ser parte conmigo, por la confianza. Y aquí estamos, aquí estamos y seguimos en contacto vía redes sociales y bueno, les deseo muy bonito lo que resta del día. Gracias, un abrazo. Gracias. Oigan y que empiece bonito este mes ya. Que empiece bonito el mes de julio. Sí, mañana julio. Ya. Un abrazo. Que empiece muy bien. Gracias. Gracias. Pásenla bonito. Y bueno, nosotros nos despedimos. Les mandamos igualmente un abrazo. No dejen de estar pendientes. Activen la campanita en nuestro canal de YouTube y en redes sociales, en donde quiera que vean la entrevista. Pásenla, publiquenla. Si ustedes saben que esto le va a servir a más personas, las invitamos a que ustedes compartan y sigan compartiendo. Hay que compartir las buenas noticias. Esto es lo que vale la pena, estar compartiendo todo el tiempo. Pásenla bonita y hasta la próxima. Gracias. Chao. 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 ¡Gracias!